El tiempo Cairo es el tiempo que no se puede medir, que es intangible. Es el tiempo de Dios, se llama Cairo. Y está el tiempo cronos. Crono, de ahí viene la palabra cronómetro. Es decir, lo que se mide. En 100 metros, qué velocidad, cuánto lo hace. Eso es crono. Es decir, hay un tiempo divino, que es el tiempo Cairo. Y hay un tiempo natural, que es el crono. Bueno, ambos son importantes, ambos son buenos. Porque el día, ¿te parece? El día que se encuentran el tiempo Cairo y el tiempo crono es lo sobrenatural para tu vida. ¿Te explico? Hay gente que está esperando siempre, sí, esperamos en Dios, oramos. Está bien, está muy bien. Y ahí estamos. Y nunca se deciden, nunca entran a la acción. Hay otra gente que está afanado en el tiempo de hoy, en el crono. Y ya, y ya, y trabajan, y trabajan, y hacen cosas, y hacen, y no es su tiempo. Por eso la Biblia nos habla, en el libro de Timoteo, le dice Pablo a su discípulo joven pastor, en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2, voy entrando en tema, le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, hay tiempo, diga conmigo esta palabra, tiempo. Que son tus tiempos. Y hay tiempo que son tus tiempos. Esto lo expliqué muchas veces. Para reafirmar este concepto. Hay tiempo que vos haces algo y te sale redondito. ¿Le ha pasado? Y hay tiempo que vos la intentas todo y no pegás una. ¿Le ha pasado? Bueno. Predica cuando te salen las cosas y cuando no te salen las cosas. Porque un día, el tiempo Cairo se va a encontrar con el tiempo crono y ahí es la sobrenatural de Dios. Si usted va desenfocado en el tiempo Cairo, en ese tiempo sobrenatural, en ese tiempo intangible que no se toca y se queda ahí, nunca se va a encontrar con el crono, que es el tiempo de este siglo en que nos toca vivir. Cuando ambos se encuentran, se produce el milagro. Porque hay una alineación entre lo divino y lo natural. ¿Me está entendiendo? Está medio difícil. Primera de Samuel. Capítulo número 1, verso 19. Primera de Samuel. Capítulo 1, verso 19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Quiero detenerme en esta lectura. ¿Quiénes son? Son dos personajes. Es una familia. Una familia un poco disfuncional para la mentalidad de hoy, porque estaba la tierra llenándose, porque la tierra estaba vacía. Entonces, este señor el cana tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y la otra Ana. Penina le dio varios hijos, pero Ana no podía tener hijos. Y hemos creído, y yo también, que muchas veces Ana no daba hijos porque era estéril, porque tenía algún problema físico. No dice eso la Biblia. Si viajamos unos versículos antes, en el mismo capítulo 1, verso 5, vamos a encontrar algo. Fíjese, pero Ana daba una parte escogida. El cana la quería, era muy dulce con ella, muy condescendiente, porque Penina le hacía la vida imposible. La amargaba, no podía tener hijos. Mirá, él conmigo tiene contentamiento, es papá, gracias a mí y vos. Y ella sufría, iba el templo, lloraba. Un día se aferró al altar y lloraba en el altar, ahí en los cuernos del altar, lloraba, lloraba. Y el sacerdote Eli creyó que estaba borracha y le dijo, mujer digiere tu vino y vete. Y ella llorando le dice, yo no estoy borracha mi señor, yo lo que tengo es una gran angustia en el alma. Se dio cuenta Eli y la dejó en paz. Ella no podía tener hijos. Ahora dice, pero Ana daba una parte, a Ana, el cana, le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Cuando yo encuentro la palabra Jehová no le había dado. Es una palabra hebrea que hoy me costó un trabajo. Y anoche, anoche me costé dos y media de la mañana con un cuaderno de apuntes y con una lapicera. Y me he dormido mal, me levanté a las siete, todo doblado, ya ando con el chasis doblado. Por eso le pedí al pastor Sergio amablemente, él me respondió, le digo, por favor si podés orar con los hermanos en la oración de hembra, pues no me puedo mover el dolor que tengo. Porque me quedé dormido con el cuaderno y la lapicera. Más o menos eran como las dos y cuarto. Y a las siete me levanté para repasar. Y entré a indagar. En una palabra hebrea, yo no sé hebreo, no estudié hebreo, pero sí tengo un hermano amigo mío que se llama Google y que me da toda la información. Es tan buena gente que cuando lo llamo me da la información. Porque indago, me meto, eso que te dicen. El griego dice, andás a ver si dice griego. No, a mí me gusta dar la fuente, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces la riqueza del hebreo, yo tengo libros que vienen de una Biblia que inclusive viene del arameo, pero es complicado, son letras, todo, y me llameo, checa, entonces me meto en la compu, en la table, me acosté con la table también. Esas son mis compañías de noche, el cuaderno, la lapicera y la table. Muy bien. Y ahí encuentro una palabra que se llama raja, mire, raja, R-A-J-E, que significa, no significa esterilidad, sino que significa lo siguiente. Y te doy dando la fuente de información para que vos también indagues. Significa su vientre reservado para un tiempo. ¡Ah! Se me abre la cabeza anoche y me pongo loco. Pues yo estaba preparando el tema, señor, ¿qué le voy a predicar? Tengo que terminar con el rey Esther, dejé el tema inconcluso el domingo pasado, aunque el pastor Sergio tuvo una palabra fantástica, bla, 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 eso no hay problema, y quedó inconcluso, y cómo lo voy a relacionar con Esther, y no, la quería meter Esther acá, no, no pega. Y lo llamaba Azuero, llamaba Mardoqueva, y un tipo amán que era medio desgraciado, bastante desgraciado. Y no cabía, no cabía en este tiempo, pero se me hace la luz. Te estoy contando porque preparar un mensaje no es fácil. Hay que conocer el tiempo en que vos estás viviendo. Saber para qué estás preparando la iglesia, a dónde apunto. ¿Por qué empecé con el tema de Esther? No dejes una silla vacía. Y uno de los puntos que hablé, que ustedes no lo escucharon porque no estuve el domingo a la noche, es que cuando dejamos una silla vacía, el enemigo se goza, porque da como que ha ganado la batalla. Y hablé cuando David dejó la silla vacía, y Saúl preguntó, ¿por qué no está el hijo de Isaí? Hace dos días, dos comidas que no lo veo. Entonces Jonatán lo justifica a su amigo, y le dice, no, lo que pasa es que fue a la reunión, tenía un culto especial de jóvenes, y esto y lo otro, y el rey empieza a sospechar. Pero siempre toda silla vacía despierta un interrogante, ¿por qué no está? Bueno, yo enseñaba sobre eso. Hoy oramos por algunas sillas vacías. Claro, fue un desafío comenzar la calle Salta a la mañana y a la noche, porque mucha gente impedida de venir acá, porque no tienen auto, lloviendo, vienen caminando, les queda más cómodo. Entonces para mí lo más fácil hubiera sido, como pastor, no, hacemos en el santuario, el que quiera venir, que venga, y el que no, bueno, que Dios lo ayude, que busque otra iglesia. No, 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 no. Nosotros no esperamos que la gente venga a nosotros. Cuando usted ha conocido a Dios, estoy hablando de algo profundo, no estoy hablando de una religión para los días domingos, dice la Biblia, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y en Dios haremos proeza. Entonces, enseñanza, lo primero es conocer a Dios, y a Dios se lo conoce en la intimidad. Usted, la mayoría de los que están a mí, no me conoce, los que están acá no me conocen. Salud. Bueno, pobre, no la queme, y ustedes me siguen la corriente. ¿Sabe cuál hubiera sido la actitud correcta de un cristiano? Pero ustedes festejan cualquier cosa. Hablé de que muchos de los que están aquí a mí no me conocen. ¿Cómo no lo conocemos? No, 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 no. Usted tiene información de mi vida, que es otra cosa. Bueno, sí, vive en tal lado, su hermano Sergio, Freddy, su hijo se llama Juan, Juan, Jessica, Marce, de los nietos, de los llanos, de la nueva. Eso es información. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene intimidad conmigo. ¿Sabe quién me conoce? Los que tienen intimidad conmigo. Un grupo selecto de acá, conocen mi intimidad. Conocen cómo soy en mi casa. Cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles. Me conocen en actitudes que usted no me conoce. ¿Me conoce cuando estoy chinchudo, cuando no me planchan bien una camisa? ¿Eh? Me pido que bien los puñitos. ¡Vale, gloria! Usted no me conoce, tiene información. Y hay gente cristiana que viene a cita con la vida o a cualquier otro lugar que tiene mucha información de Dios, pero no ha conocido a Dios. Porque conocer a Dios es un proceso. Entonces, por ahí, entendemos actitudes que tiene gente que no ha sido procesada. No por malo. Es porque todavía no ha entrado en un proceso. Y un proceso lleva tiempo. Un proceso lleva tiempo. Y es lo que yo te quiero hablar. Acá, la Biblia dice que ese vientre no estaba enfermo, que estaba reservado para algo. Por eso quiero volver al 19. Quiero volver al 19. Levantándose de mañana, adoraron, terminó la reunión, fueron a casa, el cana se llegó a su mujer, quiere decir que tuvo intimidad. Pero para que tenga intimidad y que Dios se acuerde de vos. ¡Aleluya! Hay que tener afinidad, hay que tener empatía. Esa señora no le dolía la cabeza esa noche. ¿Usted me está entendiendo? Tengo que cuidarme con algunas expresiones. ¿Usted me entiende lo que le dijo? Ella tuvo la predisposición, porque ella buscaba su tiempo. Su tiempo, su vientre, había sido reservado para un tiempo. Y cuando su marido se llegó, Dios se acordó de ella, porque era su tiempo. La Biblia dice, en Eclesiastes, capítulo 9, verso 11, fíjese lo que dice. Y voy poniendo las bases para el mensaje. 9, 11, Eclesiastes, 9, 11, y ya vuelvo a Samuel, ya vuelvo a Samuel, ahí vamos a viajar un poquito. Me volví y vi debajo del sol, esto es una metáfora, vi debajo del sol, es decir, vi a los seres vivientes, igual que ve usted en la mañana, y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tengo una buena noticia. Todos aquellos que dicen que no tuvieron oportunidad, todos aquellos que creen que nacieron en un lugar desfavorable, tengo una buena noticia. Hay una ocasión para usted. Hay un tiempo que nace en esta noche para usted, bendito sea Dios. Y cuando usted cree que todo está perdido, cuando usted cree que ya se hizo tarde para usted, mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, en el verso 5, y dice, y fue la mañana y la tarde, el primer día, y fue la mañana y la tarde, segundo día, versículo 5, 8, 13, 19, 23, 31. Es decir, entre la mañana y la tarde hay un tiempo de trabajo para el hombre, pero un tiempo que se agota. Dios trabaja cuando a usted se le termina el tiempo. Cuando usted cree que se le vino la noche, cuando usted cree que nada le va a funcionar, quiero decirle que Dios comienza a actuar. Y si no, busque los siete días de Génesis. Oh, bendito sea Dios. Dice, y fue la mañana, y de una tarde, y fue la mañana, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, hasta que se cumple, aleluya. Cree usted que está de noche, cree usted que está perdido, cree usted que no hay solución, tengo una buena noticia. Hay un tiempo y una ocasión para usted, porque esta batalla que estamos librando acá en la tierra no es de los ligeros, no es de los prudentes, no es de los sabios, no es de los valientes, sino de los que agradan a Dios. Por eso, tenemos que tener la comunión con Dios, conocer a Dios, porque el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se fuerza, porque conoce su magnificencia. ¿De dónde saco la fuerza cuando estoy desanimado? ¿De dónde saco las ganas de hacer cosas? Bendito sea el nombre del Señor, a mis 70 años me renuevo y tengo la fuerza cuando tenía 30, o por lo menos las ganas, la visión cuando tenía tiempo, sé que los tiempos se pasan, sé que tengo que aprovechar mi tiempo, pero también tengo que ser consciente que todo tiempo tiene un final, bendito sea el nombre del Señor. Y como yo estoy confiado en mi Dios, aleluya, que acá se me terminará el tiempo crono, pero pasaría un tiempo cairo, porque me iré con el Señor y allí recibiré mi corona de gloria. Aleluya. Si usted aprende eso, esto es solo en esta noche, usted va a entender, bendito sea Dios, es lo que quiero decir. Y yo vuelvo ahora, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 1, el verso 19, cuando dice que después de haber terminado la reunión, de haber presentado ofrenda, fueron a casa, el marido se llegó a la mujer y se acordó Dios de ese espacio que tenía reservado, bendito sea el nombre del Señor. El verso 20, por favor, el verso 20. Y aconteció que al cumplirse, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, vamos. Al cumplirse el tiempo de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. ¿Quién era ese hijo? Samuel. Muy bien. Y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedía Jehová, porque ella hace un pacto. Al ver que no podía tener hijos y que no llevaba ese tiempo, que su vientre había reservado para ese tiempo, ella dice, si me das un hijo, yo te lo voy a ofrender a vos. Y ese niño será consagrado a ti. Y sigue diciendo la palabra del Señor el 21. Después subió el varón y el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. El 22. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea. Es decir, que se le quita la leche primaria, porque es un bebé. Porque es un bebé. Todavía no está listo. Todavía no tiene su tiempo. Dice, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí por unos días. ¿Cómo? Entonces, él estaba preparando, ella estaba preparando a su bebé que un día le iba a retirar el pecho y que ese niño ya necesitaría viandas, ya necesitaría comida consistente. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando llegue ese día, se lo entrego al sacerdote, Elí, para que él se quede para siempre en la casa de Dios. Y se dé el 23, por favor, el 23. Y el cara a su marido le responde, está bien, como te parezca, quédate hasta que le saques el pecho, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y creó a su hijo hasta los siete años aproximadamente. Antes daban leche, ¿eh? Es que no había la Serenísima, no había el Néstum, no sé qué otros productos habrá ahora. Quiero contarle que el pastor Miguel y su señora esposa han sido papá y mamá de una hermosa niña. No sé si está la fotito ahí. Evangelina, Evangelina. Le dije, ¿sabe lo que le dije a Miguel? Dale, le explico. Bueno, no era ese el video, pero está. La mira y la hace mira para atrás. Digo, se te va a ojear la criatura. Claro, Miguel no entendió nada. Después le va a tener que poner un trapito rojo acá. Y le va a tener que dar paico. ¿Se acuerdan de usted de paico que no era de chico? Lo va a ojear. ¿Qué es eso, pastor? No, no soy curandero. Soy un padre práctico. No le hagas mirar para atrás la criatura. O sea, cabezón, mirala de frente y no la mite muy fijo. Mira, porque hay un video que la está así, lo mira el padre y se mueve. Aleluya. Cuando se cumplió el tiempo de recibir el alimento sólido, el 24, por favor, el 24, y después que lo hubo detestado, lo llevó consigo con tres veces, bueno, lleva su ofrenda, y el niño era pequeño. Pero se cumplió un tiempo. Aleluya. ¿Sabe por qué tenía que haber un Samuel? ¿Por qué Dios no le dio antes? Es porque iba a venir un David que iba a necesitar un profeta para que lo ungiera. ¿Por qué? Porque había un rey establecido en ese tiempo. Pero el rey procedió mal y es desechado por Dios. Y gobernó 39 años. Enseñanza. Nadie se dio cuenta. Él era el rey. Era un buen rey. Era un guerrero por excelencia. Era un tipo alto, sobrepasaba en una cabeza a todo el resto. Tenía un atractivo físico. Se ve que era un hombre portentoso, su presencia física. Pero sin embargo, en el primer año de su reinado, él peca contra Dios y es desechado. Y siguió 39 años siendo rey. Enseñanza. Cuidados con aquellos que consideran Dios me usa. Dios también me usa a mí. Porque yo, y esto y lo otro. Y se comen el caramelito de que Dios los usa, que tienen unción, que oran por los enfermos, los enfermos se sanan, echan fuera demonios. El problema, que hubo gente con esas características que se presentó delante del Señor y le dijo al Señor ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Porque le decían en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Quiénes son? No los conozco. Y agregó una palabra a la piedadera. Obradores de maldad. Hermanos, aprendamos una cosa. Dios no nos reconoce por nuestra unción, por nuestra gracia, por nuestra verba, por nuestra verborragia, por nuestra habilidad, porque no es de los ligeros, ni de los elocuentes, ni de los sabios, ni de los valientes, sino del que agrada a Dios. Y a Dios se le agrada por los frutos. La Biblia dice, lo conoceréis por la unción, por lo bien que canta, por lo bien que predica. No, no, lo conoceréis por los frutos. Enseñanza. Si usted quiere ser conocido por Dios y usted conocer a Dios, usted no puede vivir la misma vida que vivió antes. No puede ser un cristiano y ser un mentiroso. No puede ser alguien que proclama conocer a Dios y no paga sus deudas. No puede ser alguien que proclame conocer a Dios y sea un adulto en un fornicario y salga de acá y se revuelque con otra o se revuelque con otro. Señores, tomemos las cosas en serio. El juicio viene y empezará por la casa. El juicio viene y empezará por la casa. ¿Todos nos equivocamos? Sí, sí. Si usted prefiere eso, todos nos equivocamos. Sí, yo soy el primero. Pero hermano, hay errores de procedimiento. Hay errores que cometemos por nuestra torpeza. Ahora cuando nuestro pecado es deliberado, cuando tenemos por inmunda la sangre del pacto, dice la Biblia que no habrá remisión de pecado. Por eso vivamos una vida de santidad. Si queremos agradar a Dios, vamos a jugarnos con Dios. No podemos nosotros a tener ya una conciencia religiosa. Jovencitas que se comportan igual que se comportan las chicas del mundo. Muchachos que se comportan igual que los chicos del mundo. Hombres grandes que se comportan igual que los compañeros de trabajo. Son groseros, maleducados, una boca que es una cloaca. Pastores mentirosos, manipuladores, porque esto nos toca a todos. Músicos falsos que cantan con voces de ángeles y son demonios. Señores, se tiene que terminar eso. Ha llegado un tiempo nuevo para la iglesia. Dios nos ha prometido una expansión sin límite. Pero las cosas de Dios tienen un precio, cuestan. Hay un tiempo, hay un precio que pagan. Señores, o decidimos servir a Dios o decidimos dejarlo malo y nos vamos para adelante. Yo quiero que sepan que acá hay mucha gente que ha sido reservado para este tiempo. No, pero pastor, a mí no me sale una, yo soy esta. Mentira del diablo. Es lo que te ha hecho creer el sistema, que no serví para nada, que no funcionó. Yo voy a rebatir ese argumento falso con argumentos verdaderos, bendito ser nombre del Señor, que eres objeto del amor de Dios, que Dios dio su vida en la cruz del Calvario para hacerte una persona digna, santa, pura, para que un día tengas entrada en el cielo para que vivas en victoria acá en la tierra. Porque si no se vive en victoria en la tierra, no se entrará en el cielo, porque el cielo es un lugar preparado para gente que se prepara acá en la tierra. Gloria a Dios. Así que vamos a dejar de jugar a la religión. Lamento si esto molesta a alguien, no es mi intención, pero si lo molesta que tenga un carácter curativo, de sanidad, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay algo reservado en tu vida. Por eso no se te daban las cosas, porque Dios te estaba preparando. Dios lo había preparado a Samuel porque un día iba a haber un David que había que ungir ese David. Aleluya. Que iba a ser un rey conforme al corazón de Dios. ¿Se equivocó David? Sí, se equivocó, pero siguió siendo conforme al corazón de Dios. Dios no lo aprobó. Él pagó la consecuencia porque lo que se siembra se concecha y maldición no viene sin causa. Cosas que nos pasan y que no entendemos por qué. Entonces deseche usted esa idea que usted es estéril, que no sirve. No, yo tengo 80 años, yo tengo 85 años, ya no soy un abuelo, mejor. Mire, hay un tiempo de Dios. Usted ha sido reservado para Dios para este tiempo, porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Tengo una buena noticia de parte del Señor, no tengo vergüenza ni temor de decir esto, que viene un tiempo especial para la iglesia cita con la vida. Bendito sea el nombre de Dios porque cuando usted cree que se le hizo la noche, Dios trabaja de noche. Vamos, denle un aplauso. Dios lo está preparando para algo grande. Dios lo está preparando para algo grande. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Fíjese usted, el vientre de Sara es fantástico la vida de Sara. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak, llama a un iraquí. ¿Qué cosa loca? Una tierra de paganos. Lo llama de Ur de los Caldeos, lo que actualmente, lo que era la Babilonia antigua, hoy es reminiscencia. La Babilonia de hoy es la reminiscencia de un pasado de gloria. Los jardines como el grande Babilonia, una de las séptimas de las siete maravillas del mundo, bla, 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 bla. Dios lo llama y lo saca con su marido. Lo saca cuando tienen setenta y cinco años. Dice la Biblia, cuando llegaron a los veintinueve años, no se le había cumplido la promesa que Dios le dijo, yo te voy a dar una tierra que fluya leche y miel. Vas a llegar a esta tierra, todo lo que miren en tus ojos será tuyo, lo que pisa en tus pies será tuyo. Si levanta los ojos al cielo y mira para abajo, si puedes, dice, mira, así, así como son los granos de arena, en la mar, así será tu descendencia. Levanta los ojos y cuenta las estrellas. Si puedes contar las estrellas, así será su descendencia. El problema es que veinticinco años no tuvieron hijos. ¿Sabe por qué? Porque ese vientre de Sara estaba reservado para un tiempo. La saca de Ur de los caldeos y lo lleva donde nace Isaac, el hijo de la promesa, en la tierra que Dios le había prometido después de veinticinco años. ¿Cuánto hace que espera su milagro? ¿Cuánto hace que esté esperando la salvación de su familia, de ese esposo carcamán, cabezadura, que no le quiere hacer caso, que la trata mal? Mire, persiste en fe, persiste en fe, que usted verá a sus enemigos postrados. Yo sé lo que le digo, yo sé de lo que hablo, no le estoy hablando de un librito, no lo escuché a un iluminado, le estoy hablando proféticamente que viene un tiempo, tiempo y ocasión acontecen a todos. Se te va a abrir la puerta de lo sobrenatural porque el Cairo se cruzará con el crono. Hay un tiempo de Dios establecido porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Sara da luz en la tierra. ¿A quién? A Isaac. Mire, hay algo maravilloso acá y esto es para las hermanas. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo lo creo. Así como si hay una mujer que te quiere mandar la B, ninguna duda, te va a la B, ¿eh? No te salva ni Messi, no te salva nadie. Pero cuando hay un gran hombre hay una gran mujer. Abraham pasó a ser rico, ¿sabe por qué? Por la belleza de Sara. Y si no, mire usted, mire usted este tiempo, Génesis, Génesis, capítulo 12, por favor, rápido, Génesis, capítulo 12, quiero compartir con ustedes, el verso 15 y 16, verso 15 y 16, 12, 15, 16, el 15 y el 16, vamos a hablar por los oídos de los muchachitos de esta vez. Me meten el 1, que pega, pero si le voy a leer toda la Biblia, no vamos a terminar más, dice. A ver, vándate al 14, envuélveme el 14, al 14. Ahí está. Aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, rumbo a la tierra que Dios le había prometido, el 13, el 13. ¿Sí? Porque, escuchen, cuando él entra, y vamos al 12 también, vamos al 12, vamos al 12. No, vamos al 11, vamos al 11. Vamos al 11. Y aconteció que cuando estaban a entrar en Egipto, dijo a Sarai y su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa. Yo digo, ¿y antes no estuvo casado con ella? Varón. No dejes de reconocer la hermosura de tu mujer antes que se lo diga un egipcio. Yo no me di cuenta, pastor. Hermano, hermano, aprenda esta verdad. Antes que te elogie un egipcio, aprende a valorar, muchas veces, tanto la belleza física, sino la calidad de mujer que has tenido a tu lado todos estos años, y nunca la valoraste. No comprendiste que era un tiempo que Dios te estaba permitiendo pasar por el desierto y te llevaba a la consumación de un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay gente que vive 30 años, otros viven 40, otros 50, 60, 70, 80, aleluya. Cada uno vive el tiempo necesario para que cumpla un propósito en la tierra. No todos vivimos la cantidad de años. Por eso dice la Biblia, hay justo que por su justicia los días les son acortados y hay malos que por su maldad los días les son alargados. ¿Quién hay algo más injusto que esto? ¿Quién hay algo más injusto que esto? Hay justo que por su justicia los días les son acortados y hay malos que por su maldad los días les son alargados. Es que nosotros no vemos cómo ve Dios. Dios ve de acuerdo al propósito y Dios ve al que es justo se lo puede llevar porque dice te cumplió el propósito me lo llevo conmigo. Este cabezón este está en rebeldía si lo llevo se va al infierno y te da un tiempo de gracia. No creas que te vas a burlar de Dios no creas que burlarás a la gente. Dios te ha conservado la vida para que te arrepiente deja el vicio deja el alcohol deja la droga deja el juego comienza a valorar a tu mujer valora a tus hijos bendito ser en nombre del Señor antes que pierdas todo este es un tiempo de alerta es un tiempo de sacudimiento es un tiempo de extender la visión de levantar los ojos al cielo bendito sea el nombre del Señor. Ahora entiendo que eres buena que eres hermosa vamos al 12 vamos al 12 rápido vamos al 12 vamos al 12 cuando te vean los egipcios dirán uy que mujereta me van a matar me van a matar y a vos te van a dar la vida y a mí me liquidan el verso 13 el verso 13 ahora pues di que eres mi hermana mentiroso algunos exegetas o teólogos querían acomodar bueno eran hermanos porque eran del mismo pueblo no, 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 no acá dice es mi hermana es mi hermana para que me vaya bien por causa para que me vaya bien por causa tuya dice y viva mi alma por causa de ti vamos al próximo versículo vamos al próximo versículo y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto los egipcios vieron que la mujer era que cosa y tenía 75 años eso lo dice Génesis capítulo 12 el verso 14 dice siendo Abraham de 99 años 25 años no se habían cumplido el propósito casi 100 dice Pablo Romano capítulo 4 esperanza contra esperanza creyó Abraham esperanza contra esperanza escuche esto escuche le dice y vieron que era hermosa en gran manera wow que atractivo habrá tenido esa mujer que crema usaría que delineadores de ojo quien sería su peluquero quien quien era el manicur quien sería el podólogo que la trataba cual era el gimnasio que iba que tenía esa mujer sabe lo que tenía estaba reservado para manifestar la gloria de Dios usted va a manifestar la gloria de Dios usted es hermoso bello a mí con esta panza pastor a mí con esta papada pastor así así como estás eres hermoso porque el mundo quiere ver la hermosura de una iglesia aleluya que atrae que seduce que enamora pero como nos vamos a ver si nosotros mismos no nos valoramos dice la Biblia por favor el verso 15 el verso 15 y también lo vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él y no se coge se la llevaron a Faraón Faraón tenía hermano un harén tenía mujeres para elegir las más bellas de toda la tierra y sin embargo cuando la ve a Sara ¡guau! el 16 el 16 e hizo bien a Abrán mire mire Faraón le hace el bien a Abrán y le da oveja vaca ano sierva criada ano y caballo a vos no son tus habilidades a vos te hizo rico tu mujer a vos te ha bendecido tu mujer porque ha administrado bien ese poco miserable sueldo que trae y que después de reprochar ¿en qué ganas esto? ¿en qué gastas lo otro? ¿por qué no cuidar la plata? no te das cuenta que Dios te está bendiciendo a causa de tu mujer que es una mujer de oración una mujer santa una mujer bella bendito sea el nombre de Dios aleluya Dios levante un Faraón para bendecirte por causa de la belleza de tu mujer aleluya aleluya dele fuerte ese aplauso a Dios aleluya ¿qué quiero decirte en esta hora? ¿qué quiero decirte en esta hora? ya hay hora voy a recoger el barnilete y me vuelvo en la historia y me voy al libro de Esther y aquí viene no dejes la silla vacía que te duela cuando hay una silla vacía el libro de Esther capítulo 4 por favor libro de Esther capítulo número aleluya el libro de Esther 4 14 dice porque si callas absolutamente en este tiempo diga conmigo en este tiempo vientos de liberación soplarán de alguna parte escuche ¿cómo llegamos a esta historia? el reinado más poderoso de la tierra donde fue llevado cautivo Israel o el pueblo judío hay un rey que se llama Azuero gobierna sobre 127 provincias 127 provincias desde la India desde la India hasta Egipto o Egipto hasta la India pero la India completa no la India de hoy cuando era Bangladesh cuando era Pakistán la India completa eran 127 reinos que le llama provincia consolidado en el reinado Azuero dice cumplido el tercer mes no lo leo por razón de tiempo después adquiere el CD del domingo pasado cumplido el tiempo de la consolidación le llevó tres años de distribuir su gabinete poner a su gente de confianza tres años convocó a todos los principales de las 127 provincias e hizo una fiesta que duró 180 días 180 días dice que los vasos eran de oro el vino de una fragancia y una exquisite que nunca nadie bebió se comían los mejores manjares 180 días terminados los seis meses de fiesta hace siete días más a favor del pueblo a favor del vulgo a favor de la chusma de la gente común siete días viene el carpintero el plomero viene el que barría el que limpiaba las letrinas viene esa clase de gente y le hace una fiesta de siete días y cuando él está feliz llama a su reina Basti Basti era la reina dice que era extremadamente hermosa y él quiere exhibir delante de todos sus súbditos la belleza de Basti porque dice la biblia que era una mujer hermosa dice que tenía que presentarse ante el rey con la corona regia o la corona real esa palabra corona regia significa que ella vendría con alguna transparencia algún osteólogo más osado dice que la presentaban desnuda con la corona regia era tal hermosura deslumbrante esta mujer que ella por alguna razón ella había hecho fiesta para las mujeres de los importantes se rehúsa y no quiere el rey lo que buscaba era exhibir la hermosura de su reina yo pregunto si hoy quisiera Dios exhibir la hermosura de su amada ¿daríamos la talla? ¿qué le parece a usted? ¿daríamos la talla? cuando escucho que hay entre vosotros divisiones contiendas 1 Corintios capítulo 11 más es necesario que esto contezca para probar a los que son aprobados o discernir o separar a los que son aprobados cuando hay gente que todavía miente lo que te dije anteriormente aleluya que son irresponsables que tienen en poco las cosas de Dios la reunión comienza a las 7 el próximo domingo van a llegar a las 7 y media ¿así tenemos a Dios en estima? ¿esa es la estima que tenemos a Dios? nadie llega tarde a su trabajo nadie llega tarde a la universidad nadie llega tarde a una entrevista en un banco nadie llega tarde ¿por qué a la iglesia llegamos tarde y llegamos como se nos da la gana y venimos vestidos como se nos da la gana? esa es la estima que nosotros tenemos a Dios señores señores aprendan estos jovencitos acá aprendan que ustedes pertenecen a una generación no tan viciada con la misma como la mía si decimos a las 7 es a las 7 o 7 menos 5 si es la oración temprana es a las menos 4 estamos a las menos 4 no podemos llegar a cualquier hora yo sé que hay dificultades en el camino poder dañar una goma pinchar la goma o te pasó el colectivo entiendo vení lo mismo no hay problema con eso pero eso es una excepción no es la regla por eso en los colegios te computan faltas de acuerdo a la hora que llega y podés quedar libre inclusive si Dios no dejara libre a nosotros el pastor Fernando me dice pastor me invitaron a predicar a la iglesia fulano y tal si Fernando como no anda Dios te bendiga a qué hora a las 8 a qué hora llegó Fernando 8 menos 5 salió el pastor en short una remera deportiva y pantufla ah cómo le va cómo anda Fernando ¿por qué no diste media vuelta y te fuiste? no me daba vergüenza vergüenza tiene que dar él no vos tenés que darte media vuelta y te va no pues ya estaba el pastor se quedó 8 y media se fue el pastor 8 y media cayó cambiado y empezaron a llegar los músicos la reunión eran las 8 eran las 9 estaban clink cosas que me molesta a mí cuando están afinando la guitarra yo sé que hay que afinar la guitarra y vienen los de la batería y le tienen bronca a la batería pim pim pum 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 sabe que era empezó la reunión 9 y cuarto y le digo ¿no te fuiste? no no vos sos peor que ellos no te dame de vuelta con mucho respeto así hasta luego me voy esa es la estima que le tenemos a Dios y después hablamos hablamos que vamos a ganar el mundo y yo lo conozco al pastor es bueno es bueno para nada pero bueno no me la tengo acá se lo voy a decir no no se lo voy a decir me voy a citar porque él me viene a hablar con frecuencia es de otro lado no tiene vergüenza y después te hablan de cambiar que vamos a transformar y que se van a convertir ¿cómo se van a convertir? ¿cómo no van a respetar? yo me encontré con un señor que me explicó de un negocio multimillonario y cuando escuchó velar se vino a verme yo lo conozco a ustedes yo no me dice me acuerdo la predicación suya todavía no tengo pero si te doy el nombre te caes de espalda no es que tiene plata es multimillonario digo no usted conoció a mi hermano Sergio ah sí parece que era más joven no yo soy más joven él la pinta está más achacado pero miren habían pasado pues lo conocí en un casamiento en la predicación de un casamiento ¿qué podés qué podés decir en un casamiento? y ese hombre fue tan impactado que le pidió porque después le conté a Sergio sí me dice me pidió hablar conmigo el hombre y empezó a abrir su corazón para si vos malentrasado no sabe expresarte no sabe ilvanar una conversación de cultura de lectura y entonces por algo la Biblia Pablo le dijo a Timoteo cuando me vengas a ver traeme los pergaminos y los libros aún en la cárcel estudiaba y en la cárcel disipulaba a su gente quiero ir terminando usted mira ¿qué tiene que ver pastor? mucho tiene que ver porque esa reina que era hermosa no quiso ser influencia no quiso exhibirse se enciende en ira el rey y dice fuera ¿ahora qué hacemos? y llama a su consejero y le dice no conviene porque esto va a circular por todas las mujeres del reino vamos a tener problemas con otras mujeres bueno ya hablé del feminismo no hay tiempo ahora hablé del feminismo hablé de las injusticias sociales seis meses tienen fiesta uno otro apenas tienen siete días claro le alcanza el sueldo para siete días como dije el otro día socorronamente socorronamente y irónicamente antes usted cuando era chico le tenía miedo al cuco en la oscuridad ahora de grande conservamos ese temor en la oscuridad ¿vio? tenemos cuando va a salir yo tengo precaución poniendo la luz no digo que tengo muy temblando de miedo pero no ahora entiendo y siempre tengo un palo a mano con las dudas se te aparece un loco para manzalo no porque el otro día metí la mano en el tarro para sacar la basura se mueve el tarro ay papá pegué un salto para atrás como de tres metros voy a darse un palo y le pegaba el tarro de plástico cuando va la se me había metido una comadre claro yo toqué algo que me agarré me envolví la mano con plástico y con unos trapos de piso me envolví la mano la agarré y la metí en la bolsa y la tiré en el río no la mate porque no quería matarla la tiré en el río en cambio ahora usted le perdió el miedo a la oscuridad ya no tenemos miedo a la oscuridad no porque somos valientes es porque cuando te llega la factura de la electricidad apaga las luces antes decíamos deja una luz prendida ahora nada una o dos de noche ni de siesta nada esa es una gran virtud de nuestro presidente nos hizo perder miedo a la oscuridad ahora escuchen entonces claro dice la biblia en el capítulo número dos le dijeron busquemos a otra que sea mejor que ella enseñanza Dios está preparando porque viene un tiempo donde esa novia celebrará la boda aleluya una boda preparada en los cielos y solamente entrarán los que están preparados eh amigo ¿por qué viniste mal vestido? bueno fuera donde será el llanto y el crujir el diente yo dije fuera salos a entrar salgan por las calles vayan por las plazas traigan a los pobres a los mancos a los cocos tráiganlos a las bodas y vine y le dijeron señor todavía hay lugar hay sillas vacías empezamos a orar por las sillas vacías usted viene la cantidad de gente que vino esta mañana me quedé impactado como estaba lloviendo y lloviendo medio fuertecito y estaba lindo para que vamos a ser sinceros yo si no hubiera sido el pastor me quedaba a tomar mate en casa no 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 y cuando vine vino había estacionado a mí wow y entra gloria a Dios porque hay gente que tomó la carga que no tiene que haber silla vacía basta y deja una silla vacía pero se levantó una chiquita jovencita era huérfana la adoptó su primo que pasó a ser su papá adoptivo llamado Mardoqueo él la intuyó en las cosas de Dios dice la Biblia no lo leo por razones de tiempo la educó la formó la discipuló y la presentan en un concurso de belleza que duró la preparación de las doncillas 12 meses dice los 6 primeros meses fue un tratamiento de crema y de aceites y perfumes los restantes 6 meses llegó el tiempo de los afeites en otras palabras a la Biblia dice afeites palabra de hoy depilación total aprenda a leer la Biblia no la lea como una novela la cuestión que cuando la presentaron a la muchacha dice que el rey quedó fascinado y esa chica que se llamaba a Daza por una cuestión estratégica para que no revelara su origen porque si sabían que era judía quedaba descartada le dijeron te vas a llamar Esther que significa estrellas resplandecientes y la muchacha gana el primer concurso de belleza del mundo y es elegida pero me gustó esa palabra que fuera mejor que baste señores Dios se levanta levantando esa iglesia con gente fiel con gente comprometida con gente que da la vida no gente de bla 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 sino que la gente mire toda silla vacía va a ser ocupada hoy oramos había una silla vacía pusimos las manos gloria a Dios eso lo hice acá cuando nos vivimos de la calle Salta con 300 personas ¿sabes lo que son 300 personas? nada todo vacío esto y comenzamos llorábamos por las sillas vacías empezamos a poner cintas para tener la gente más juntita porque no hay cosa peor para un predicador que uno se le siente al fondo claro uno cuando tiene visión cuando tiene sentido cuando se imparte un espíritu ahora si usted viene y hace una reunión vamos a contar el contacto físico es importante cuando usted llegue ocupe los primeros lugares no ve que oramos los unos por los otros en ese contacto aleluya hay una transferencia de espíritu aprenda no deje lugares vacías yo acá veo allá 6, 7, 8 sillas vacías en el medio se corta un espíritu hay que aprender esos principios del reino bendito sea Dios no deje sillas vacías por eso inmediatamente basti dejó la silla vacía un ester lo ocupó y llegamos a este fatídico capítulo 4 porque hay una sentencia de muerte hay un tipo que se llama Amán y perdone que le llame tipo es un personaje nefasto que odia al pueblo judío ¿por qué? porque Mardoqueo no se inclinaba hasta él yo te estoy predicando en 15 minutos lo que me llevó tres domingos a la mañana Mardoqueo no se inclinó nunca ante Amán y Amán era un primer ministro de manera tal que el rey el rey le pasó el anillo real era un anillo con forma de una bola que en el ¿cómo se llama eso que se derrite para sellar? el acre el acre se sellaba una carta y se la ponía y ahí viene que los papas siguieron a esa tradición la bula papal la bula papal es la bola del papa tome el cari que usted quiera ah mira lo que dijo la bula papal significa esa la bola del papa pero pero es el anillo el anillo pero si no le digo así no van a entender nunca no van a aprender ¿qué quiere que le digan? tomó el anillo desafío y topación no era un anillo que era una bola que era un diamante no era una piedra y con eso sellaba y cuando estaba sellado nadie podía desatar los sellos por eso la preocupación de Juan cuando se larga a llorar dice ¿quién va a romper los sellos? y apareció un cordero y dijo ahí está el que es digno de romper los sellos ¡aleluya! hay alguien que es digno que rompió los sellos por nosotros hay alguien que nos ha sellado con lazo de amor bendito sea el nombre de Dios alguien que nos levanta como gigante ¡gloria a Dios! hay alguien que nos llevará de gloria en gloria poder en poder porque nuestro tiempo ha llegado el tiempo Cairo y el tiempo Crono se encuentran y el milagro sucede esta noche bendito sea el nombre de Dios ¡aleluya! termino, termino perdonen las madres por los niños termino ¡aleluya! Mardoquio apela a la reina dice mira mira hija este Namán ha dado a las 127 provincias una orden que aniquilen a los judíos tenés que entrar al reino al lecho del rey dice pero no se puede si el rey no te llama y no extiende su cetro es la muerte y me van a matar y él le dice hija llegó el tiempo que hay que jugarse por lo que se cree va a llegar el tiempo que tenemos que jugarnos por lo que creemos vamos a tener que jugarnos usted como médico va a tener que decidirse un abortista criminal o es un hombre de Dios que le dice que no usted con su profesión como abogado si defiende defiende un abortista o está contra el aborto usted define son tiempos definitivos esto yo no pensé nunca cuando era un predicador novato que íbamos a vivir esta época señores vienen por todo vienen por todo vienen por nuestros hijos vienen por todo vienen por todo nos quieren robar quieren destruir la familia quieren destruir la iglesia la aborrecen la odian por eso se tiene que levantar gente de carácter no de carácter guapo no no gente de convicciones con humildad con sencillez pero dispuesto a darlo todo por lo que creen hoy vivimos un cristianismo muy epidérmico muy superficial muy de piel se cantan grandes coros grandes congresos grandes iglesias señores yo tengo otro concepto de grandeza grande no es mucha gente se es grande cuando se tienen propósitos grandes cuando los hijos respetan a sus padres honran a sus padres cuando los padres se ganan el respeto de los hijos vamos 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 denle ese aplauso fuerte a Dios cuando un hombre se gana por trayectoria cuando que le dice que no al pecado con tal de no hacer sufrir a sus hijos no avergonzar a su mujer gloria a Dios aleluya y le dice jugate hija porque si vos te callas ciertamente Dios va a soplar liberación de otro lado y quien sabe si me ponen 414 de ester y quien sabe si tu has escapado para ese tiempo la chica le dijo declareme un ayuno yo y mis doncellas vamos a ayunar tres días sin agua sin nada y me presentaré delante al rey y después del tercer día de ayuno entró en la presencia del rey ese día el rey la vio más bella que nunca cuando la vio le dijo oh mi reina que necesita pase lo que me pida la mitad de mi reino te daré aleluya y ella puede librar a toda la nación de una muerte segura los judíos hubieran sido exterminados por eso por eso se festeja septiembre octubre en la fiesta del purín hasta hoy hasta hoy fue un mandamiento que está en el último capítulo de Esther festeja en la fiesta del purín es esa fiesta la actitud de Esther bendito sea en nombre del Señor no tengo tiempo más para hablarte de esto pero que interesante como toda silla vacía se llena no te vayas nos ponemos tristes si te vas aleluya pero quiero terminar con otra la Virgen María su vientre había sido reservado ella concibió a Jesús en Nazaret lo dio a luz en Belén hay una gran diferencia póngase de pie hay una gran diferencia Nazaret es la tierra donde no creen en tus sueños es donde vive tu familia donde viven los tuyos dijeron ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿quién es este? el hijo del carpintero no es su padre José no se llama su madre María no están sus hermanos con nosotros y dan los nombres y sus hermanas también y dice que él no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la inquilibridad de ellos enseñanza enseñanza vos fuiste engendrado en otro lado pero necesitabas un Belén llamado cita con la vida para que nazcan tus sueños bendito sea Dios Dios te ha traído aquí así como la llevó hizo un batifondo Dios causó un caos político hubo un censo se tuvieron que movilizar toda la familia se fueron de Nazaret a Belén y el rey Jesús nació en Belén de Judá bendito sea el nombre del Señor lo que antiguamente era Éfrata que fue la tumba de Raquel la tierra donde nació vos la tierra donde nació Isaí la tierra donde nació David ahí nació el rey y el Señor ¿saben por qué? porque en Belén creen en tus sueños en Belén te bendicen cita con la vida es tu Belén acá se darán a luz todos los sueños de Dios porque el crono el crono y el cairo el cairo y el crono se encuentran y el milagro sucede bendito sea el nombre de Dios fuiste engendrado te convertiste en otro lado pero Dios te trajo acá porque los sueños acá se cumplen acá creemos que los sueños son posibles que veremos la gloria de Dios aleluya tengo que terminar lamentablemente esto me llevó tres domingos no puedo hacerlo en 45 minutos cierre sus ojos el pueblo que conoce a su Dios la intimidad con Dios no que tiene información el que conoce a su Dios el que conoce a su Dios se va desprendiendo el pecado cada día cada día se desprende el pecado aleluya y la senda de ese hombre de esa mujer es como la luz de la aurora que crece que crece que crece hasta que el día es perfecto nadie creyó en vos a que hemos creído somos tu vela bendito sea Dios aleluya padre te adoramos y te bendecimos honramos tu nombre Señor aleluya yo quiero hacer un desafío sé que hay una multitud que no vamos a entrar acá esto está repleto arriba abajo en dos lados simplemente quiero hacer un desafío los que quieren consagrar su vida a Dios los que quieren limpiar su boca su lengua de chisme de hablabeduría de mentiras que un ángel en cielo descienda con un carbón encendido queme nuestros labios que el colirio divino entre en nuestros ojos bendito sea Dios gente que esté dispuesto a arrepentirse a cambiar de vida sé que tal vez no podemos llegar acá pero todos cerrando sus ojos si hay alguien que reconoce que tiene pecado abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo y la sangre de Cristo nos libra nos limpia todos nuestros pecados habrá alguien habrá alguien quiere decir Señor yo me arrepiento pido perdón viene a la iglesia está bautizado está a cargo de un grupo de crecimiento es pastor es músico sea lo que sea que en esta hora pueda arrepentirse del pecado porque la paga del pecado es muerte a usted no lo salvará su título de pastor de apóstol de maestro eso no te salva eso es una función a vos te salva tu posición y tu posición es ser un hijo de Dios y somos hijos de Dios aquellos que han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo más a los que le recibieron le fue dado autoridad de ser hechos hijos de Dios eh pastor yo hace 30 años que venga a la iglesia puede hacer 50 años que venía a la iglesia y estar perdido si no te arrepentís y cambias de vida aleluya ay santo levante la mano el que quiere decir de acá estoy señor acá estoy quiero que no sea mi bebé Dios bendiga uy cuantas manos no entraríamos aquí yo quiero hacer una oración general padre la hora se fue señor pero no queremos dejar de orar Espíritu Santo si vos no traes convicción de pecado es inútil podré ser muy elocuente o no pero a esta gente no lo salva la elocuencia sino el obrar glorioso del Espíritu Santo